La naturaleza se guiños a quienes transitan por este accidente geográfico de Baracoa. El paraje atrapa por la virginidad que brota desde sus intimidades. Este es uno de los puntos de la carretera Baracoa-Maisí más admirados por nativos y foráneos. El sitio conocido como el Paso de los Alemanes posee una inigualable belleza y una historia que contar. Para 1933 ya hay un acta consistorial que se llama Paso de los Alemanes. Lo más conocido es que aquí había un alemán que cobraba el peaje y eso le dio el nombre a Paso de los Alemanes. Desde este lugar donde la vegetación abraza el peñasco, Lorenzo, seducido por los encantos del sitio, agradece la presencia del vial. Nada más transitaban los mulos y apenas una orillita y entonces el Estado vino e hizo esta carretera para el pueblo y para todos los lugares que sale por ahí para allá, para Puntemaisí, por ahí se sale hasta Cajobabo, para allá, para La Habana. Y esto ha sido muy bueno para la zona y para el pueblo. El entorno es bendecido además por la existencia de la playa Guillermo, la cual respira desde la discreción. En tanto, la estrechez de la caverna, formada de manera natural por donde se erige la vía, merece atención constante para los conductores. El paso por el lado derecho que yo vengo, está la piedra. Tengo que darle prioridad al equipo que venga de frente hacia mí. Tengo que darle prioridad porque es un paso que es un poco peligroso. Y como especie de túnel, hay que mantener una velocidad estable, 30 kilómetros cuando más. El sitio de bien atractivo para quienes buscan la autenticidad del patrimonio natural cubano. La vista no se resiste y por eso reverencia el paso de los alemanes que encuentra su espacio en Baracoa. Rolvis Yasser y Leandris Noah, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.